Hola amigos, ¿cómo están? Este es el último zapato que me queda de colegio La reparación que le quieren hacer es que al niño le quede un poco suelto Entonces le vamos a hacer una talonera con acorchado para que le atrape un poquito el talón Y lo otro que me dijo la mamá es que, ¿qué le puedo hacer a esa orilla? Está muy sobresalida Aparte que son pesados zapatos, son de goma Y ya le hice a uno el arreglo Le hice un recorte Un recorte con el cuchillo y lo pulí Y así se ve Eso lo estoy mostrando a mí Entonces va a quedar así este zapato Falta hacer el talon ahora Vamos a ver cómo hice esto de arreglo a la suela Para poder enangostar este zapato tengo que cortarlo Cortarlo y pasarle la lija de la máquina Puedo ir por partes para ir viendo cómo se ve Cuando hagan esto tienen que tener cuidado Porque a veces las gomas Este goma Los materiales de otro material Como el PVC o el TR O el PU Vienen con perforaciones a veces Con aire Y ahí les va a quedar feo Entonces Tienen que ir por parte En el caso traiga El agujero que le digo yo A veces trae tremendos agujeros dentro Por la orilla no viene Así firme Pero más adentro viene con nollitos Así que en eso tienen que tener cuidado Así que en eso tienen que tener cuidado Puede que ahora En la goma este sea distinto O más llenito todo Se ve parejo Pero están los agujeros de los hilos Eso es lo que tenemos que sacar con la máquina después Más o menos esto es lo que yo estoy haciendo Cuando les toque cortar la parte del taco Ustedes pueden ir Ir de a poco cortando Van levantando la pieza Y van haciendo un tal corte Y va saliendo la lonja más ancha Se los muestro para que tengan conocimiento De las cosas que van llegando Uno no sabe Que le va a tocar hacer mañana No tiene ni idea para poder hacerlo Aquí ya sacamos todo el talón Tengo que levantar para que se deslice el cuchillo Ahí está aquí amigos Ahora falta pasarle la lija Ahora falta pasarle la lija Fuera Growls Ahí puse la estanadera amigos A mi zapate Se lo pueden mostrar porque Había bullas No podía grabar Pero lo más importante Era El arreglo de la suela Amigos, está listo el recorte de suelas Así nos quedó Y con taloneras Está listo para la entrega